como va gente les habla su amigo el hapo y estamos con la tercer capítulo de green guardians de monpurge quedamos en la cueva misteriosa capítulo 3 así que vamos a ver cómo se desempeña esto y démosle con todo espero vamos a pasar sin morir si no bueno como lleguemos que lo disfruten recuerda like compartir suscribirse y nos vemos al final del vídeo y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pude cumplir mi promesa, fue demasiado complicado esto El problema viene por el lado de que te caes y morís Si vos más o menos podés esquivar o algo, bueno, esquivas Yo trato mucho de esquivar, pero la terminación del agua y la caída son los peores Pero bueno, vamos a dejar acá en el patio Más allá perdimos varios continúes Igual recuperé dos, aparentemente tengo cinco Teníamos seis, así que recuperamos con cinco Podemos continuar el que viene Vamos a hacer el patio en el siguiente video Se los voy a mostrar, así que bueno, disculpen Que no pude no morir Pero sinceramente se volvía complicadísimo este jefe Pero bueno, lo pudimos ganar Y queda para la próxima el patio Así que recuerda a like, suscribirse y compartir Y vamos para terminar este juego en otro momento Bye bye